muy importante bueno ahora si, lo que mas me gusta cuando hierve de aqui yo hierve el tom la cerveza el mejor compañero para cocinar porque la cerveza no es fermentada le da un sabor que no da el vino porque algo y el ajo me gusta que se sienta el leite que la gente lo come al final y no lo mantiene no se recontra machacen esos aparatitos que odian por los pies sino que se le da un golpe se le da un golpe y se tira para que la gente eventualmente lo mastique porque masticar ajo es salud y no se pierde el ajo en el aceite que se tobra y se pone feo esto es una criolla de marisco al ajo que tiene mi familia mas es que hay mi abuela y haciendo en Santa Marta en Santa Marta la tradición de los mujeres es muy buena porque cuando en Santa Marta comíamos cátiles aceitunas y alzaparras de los barcos que además la gente vigilenta a medir las fuerzas de la casa de Bogotá ¿no? ¿se llamaba? la cultura la cultura entró por la cultura la cultura económica de los pueblos de Bogotá entró por la los cátiles los cátiles yo me acuerdo que mi abuela